Este fin de semana se realizará una maratón para recaudar fondos a beneficio de una miembro de la Iglesia Menonita de la Colonia Mauro González, que presenta complicaciones de salud. Que Dios me les bendiga, ¿verdad? Pues mire que hemos tomado a bien a realizar una actividad para el fin de semana, el día sábado. La actividad, mis hermanos, consiste en lo que es, ¿verdad? Una hermana en Cristo, que ella es miembra de aquí, de este ministerio, ¿verdad? Y le tenemos mucho aprecio y le hemos mirado que es miembra activa y tenemos que hacer algo por ella y si nosotros conocemos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Así que yo le digo a algunos pastores que me están viendo, ¿verdad? Pues que colaboremos, el que tenga, ¿verdad? En su corazón, el amigo, cualquiera de ustedes que quiera colaborar, ¿verdad? En esta labor, ¿verdad? Que estamos haciendo. Es una labor de amor que hacemos, ¿verdad? En nombre de la hermana, miembra de aquí, de este grupo, ¿verdad? Somos un grupo, venimos empezando. Cuatro meses tenemos, mis amados hermanos, pero aquí estamos haciendo algo por el más necesitado. Así que, ¿verdad? Para mí es un honor presentar, ¿verdad? Esta actividad, dándole gracias a Dios y gracias, ¿verdad? A los que nos apoyan, ¿verdad? Los medios de comunicación, gracias, ¿verdad? A Rolando Díaz, que está aquí, ¿verdad? Con su otro compañero, le damos gracias, ¿verdad? Por tomarlos en cuenta y venir, ¿verdad? Apoyarlos en esta actividad que tenemos para el fin de semana. ¿Cuál es el nombre de la hermana y cuál es el problema de salud? El nombre de la hermana se llama Eva, Eva Mesa, la hermana Eva Mesa, ella es el nombre de la hermana. Este, mire, el problema de salud es que ella, su piel, ¿verdad? Tiene una enfermedad y está abarcando todo su cuerpo y estamos viendo, mis hermanos, que necesita medicamento, ella necesita medicamento, ella está necesitada, ella necesita de usted, mi amado hermano, usted que está bendecido, necesita un gran granito de arena, porque es una enfermedad que le está avanzando y afuera de esto, ella tiene otro problema, tuvo un preinfarto y necesitamos, ¿verdad? Llevarla al cardiólogo, porque pueda entrar a consulta con él y pueda, ¿verdad? Recetarle, ¿verdad? Sus medicamentos. Para eso estamos realizando esta actividad para el fin de semana. Vamos a empezar con un grupo de muchachos por la colonia, ¿verdad? Casa por casa, llevando, ¿verdad? Una pequeña urna que tenemos para que usted, ¿verdad? Ya se dé cuenta de qué se trata nuestra actividad. Según el monto, este, yo le voy a decir que no tenemos todavía, este, no tenemos todavía un número, ¿sabe por qué? Porque vamos a empezar nuestra actividad, pero nosotros sabemos que estos medicamentos son caros y que esta consulta, ¿verdad? Tenemos que llevarla y pagar consulta y todo y tenemos, ¿verdad? Que pagar todos los gastos. ¿Lo van a desplazar en todas las... Sí, los vamos a desplazar por algunas colonias, algunas iglesias, ¿verdad? Que quieran, ¿verdad? Colaborar con nosotros. O sea que pedimos más que todo el favor, ¿verdad? Algunos amigos que nos están viendo, a todo el pueblo de Olanchito, el alcalde, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Este, el que quiera dar su granito de arena. Vamos a dar nuestro número de teléfono, el número de teléfono de su pastor y servidor es noventa y cuatro ochenta y nueve veintisiete cincuenta y cinco. Lo voy a repetir, noventa y cuatro ochenta y nueve veintisiete cincuenta y cinco. También tenemos el número también de la hermana, que es miembra de aquí, ahí está en la urna, para que usted, ¿verdad? Tome nota. Ahí, mis amados hermanos, gloria a Dios. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. ¡Gracias!